Vamos a hacer una pirámide, ¿vale? De base rectangular. Tenemos este pedazo de pirámide. No, esto es una pirámide. Los tetrahedros son cuatro triángulos equiláteros. Esto es una pirámide. Bueno, en general, las figuras que tienen, como el ortoedro, que son un polígono estirado para arriba, esta se llama extruir una figura, con una figura de dos dimensiones y estirarla, una figura extruida tiene de volumen el área de la base, sea cual sea, por la altura. Pues cuando termina en pico, el volumen es un tercio de esa fórmula. Un tercio del área de la base, sea cual sea la forma de la base, por la altura, ¿vale? Entonces, ¿cuál sería el volumen de una pirámide de base rectangular? Un tercio del área de la base, que sería A por B por la altura, donde esto es la altura. Y ahora, para calcular el área lateral, vamos a simplificar un poquito la figura. Ahí está. No, la altura te la dan. Para el volumen no necesitas hacer Pitágoras. Necesitas Pitágoras si te dan la altura y te piden el área de la figura. ¿Me explico? Vamos a suponer que esto fuera un cuadrado, de lado L. Entonces hemos dicho que el volumen es un tercio del área de la base, que en este caso sería L cuadrado por la altura. Y ahora, si yo abro esta figura, la desarrollo, me queda el cuadrado de abajo, ¿vale? Y luego me quedan cuatro triángulos. ¿Qué pasa? Que yo tengo la altura, pero no tengo esto. ¿Puedo sacarlo? Sí, puedo sacarlo, por Pitágoras. Tengo lo que mide este lado, tengo lo que mide la altura. Puedo tener esto, y puedo sacar la altura de cada triángulo. Bueno, vamos a suponer que el lado mide 10 y la altura 15, por poner algo, ¿vale? Entonces, ¿cuál sería el área lateral de esa figura? Bueno, sería lo de la parte roja, de la mitad sería 5. No, primero tengo que calcular lo que mide esto. ¿Vale? O sea, que tendría que hacer eso. Tendría que medir con este triángulo rectángulo, chiquetito. Sé que esto mide la mitad de 10, que es 5, y que esto mide 15. Así que puedo sacar la hipotenusa de esto, que le voy a llamar X. X igual a la encuadrada de 15 menos 5 más 5, que a la vez es 5, y a la vez es 5. 15,81. Y ahora, sabiendo la altura, puedo calcular el área lateral. ¿Cuál sería el área de esto? El área del cuadrado, lado al cuadrado. Y el área lateral, que sería de los cuatro triángulos, os explico cómo va. Hay una fórmula que dice que el área lateral es el perímetro por apotema partido 2. ¿Por qué? Pues me explica por qué. Si yo cojo estos cuatro triángulos y los pongo uno al lado de otro, si os fijáis, esto es el perímetro de la base. ¿Lo veis o no? La suma de estos cuatro lados. Perímetro por apotema, la apotema de esa figura es la altura del triángulo, y como son triángulos, lo divido entre dos. Entonces, el área lateral sería, perímetro, que sería 10, 10, 10, 10, 10, 40. Apotema, 15,81 partido 2. Y ya está. 316,23 centímetros cuadrados aproximadamente. Si eso fuera un centímetro. Y el área total sería, el área de la base, que sería 10 al cuadrado, porque es un cuadrado, más el área lateral. Sería 416,23 centímetros cuadrados. Déjame, 316,24 centímetros cuadrados. Así que,